Música Bueno panes estamos dentro de mi canal de youtube en un nuevo video como están observando Ya estamos dentro del fifa mobile claro que si tenemos como pueden observar detalladamente una notificación de aviso Vaya en el pase estelar así que se viene video tocho sacadas tochas sacadas épicas a ver que tal nos van amigo Y sin nada más vayan dejando su like Bebe como digo vayan dejando su like amigos su suscripción si son nuevos y un buen comentario Porque vamos a entrar al pase y oh sorpresa oh sorpresa amigo que se buguea Compramos el pase oficialmente para el bien del canal para traerles reviews contenido de calidad y calidez exquisitez Así que vamos a empezar amigo con el primer jugador que vamos a sacar en este apartado Que es el señor grillish que dicen que va de 10 Así que lo vamos a estar probando en stream Acá en trobo por si quieres pasarte directo todos los días por este mes amigo Recogemos más puntitos Fuerzos Monedas Que las monedas me sirven una banda Fichas del Toti Creo que podemos despedir con sobres El videito Así que va bien Más monedas Oh wow Aquí me dan 3 tarjetas De delantero Aquí un más 70 Que la verdad nunca tengo suerte Como dije XP Bueno Paco Alcácer se puede vender Paco Alcácer ojo Español se puede vender Aquí tenemos el eslogan Aquí las fichitas para traspasar rangos o XP Como quieran llamarlo Más monedas Que me sirven un montón Estos puntos me sirven para seguir avanzando en el tema del camino de centro campistas Que es por el camino que vamos Y ya reclamamos los primeros 200 FIFA Points del pase Vamos bien 150 fichas más Ojo Tenemos dos sobres ya Aquí 3 De De qué De centro campista supongo Aquí tenemos Sobre con monedas Refuerzos Veamos si tenemos suerte Y nos sale un caminante o algo así Y nos salió Mario hermoso Bueno amigo Ni tan mal Es español Para Puyol Les va a servir Yo ya completé Así que lo voy a vender Más monedas Vamos bien Más refuerzos Amigos Es del Atleti Ay si Bien pensado Jaider Si Puedo guardar a Mario hermoso Porque me van a pedir más adelante Tal vez suba de precio Se vienen más sacadas Se vienen más sacadas Aquí amigo Defensa Más 70 Y no tengo suerte Y se viene la última Sacada La última sacada Mount Y por el momento Eso es lo que tenemos Amigos Vamos a cerrar El exquisito video Con el tema De abriendo sobres Sale algo bueno Porque nos vamos Por centro Delanteros Y tenemos Tres sobres Que se laguea Vamos a ver A ver si sale algo Nada Más puntos Bueno monedas No me quejo Amigos No me voy a quejar Vamos acá Ojo Se demoró la animación Me hizo emocionar Maldito FIFA Vamos a ver Luchito Díaz Que pedo con Luchito Ojo Caminante Francés MCO Del Real Betis Es Fekir Amigos No Cerramos de manera Épica amigo Es Fekir Amigo No me la creo No me la contes Es el bueno De Fekir Entonces me voy A por Fekir Amigo Sacamos a Fekir Que manera épica Por esa manera Épica De terminar El video Amigos Vayan dejando Su buen like Vayan dejando Por favor Su buen like Que ayudan Un montón A crecer Dejamos el video Del día de hoy Vayan dejando Su like Suscribiéndose A Fekir Amigos Con eso Ya puedo morir En paz Nos vemos Hasta la próxima Amigos Bye Mi Adiós S Bye Gracias por ver el video.